¿Qué es la Comisión de Hacienda? 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 ¿Cuánto se requiere invertir para poder solucionar este problema? ¿Qué es la Comisión de Hacienda? 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 de la ciudad se está haciendo una inversión extra para ir mejorando las condiciones de vida de la gente y esto mucho de ello con el fondo de infraestructura social que también se revisa en el Copla de Mún que eso lo vamos a revisar en días posteriores, se va a sesionar el Copla de Mún donde se revisa esta partida y bueno ahí en el Copla de Mún convergen tanto empresarios como comités de vecinos y representantes de distintos órganos sociales y empresariales incluso y bueno ahí se revisan esas partidas y se aprueban para la aplicación de este recurso Para concluir la entrevista vamos a preguntarle sobre algún tema más sobre esta comisión de Hacienda u otras comisiones que participe el regidor Carlos Orozco Chacó. Bueno mira otra de las cuestiones que hemos estado viendo es revisar los comités de adquisiciones tanto del Instituto Municipal de las Mujeres y eso se aprobó en la última sesión y ahorita estamos en proceso de revisar el comité de adquisiciones del DIF del DIF municipal esto de acuerdo al artículo 31 de la ley de adquisiciones nos solicita que los órganos desconcentrados del municipio sean aprobados por el ayuntamiento y bueno también son revisados por la comisión que yo presido seguimos en la simple vista televisión y vamos a agradecer al contador Eduardo Prieto presidente de la Unión Ganadera Regional de Chihuahua por permitirnos transmitir el programa a simple vista televisión desde estas instalaciones regionales vamos también al siguiente tema la diputada Rocío Sarmiento abordó un tema muy importante como es tratar de rescatar el parque nacional de la cascada Basasiachi que está siendo muy afectada y por eso hacen este reclamo y esta denuncia para que las secretarías de medio ambiente y recursos naturales también como la Secretaría de Turismo actúen en el inmediato y detengan esta afectación a este gran espacio público espacio de los chihuahuenses que también es para todos los visitantes nacionales e internacionales que visitan el estado los abundantes bosques poblados principalmente por especies de filo y ensino en las partes altas dieron pie a la actividad forestal y cuando en el siglo XVIII se descubrió oficialmente la impresionante cascada que lleva el nombre Basasiachi inició lo que hoy se ha convertido en el importante polo de atracción que distingue este atractivo parque a nivel nacional por su vocación turística ya desde 1997 en sus textos partes nacionales de México la semana reconocía que los dos arroyos tributarios al río canameña mismos que alimentan la caída de agua están contaminados tanto con sus productos de aserraderos como por sustancias químicas utilizadas en el tratamiento de las maderas y otros residuos de alto impacto negativo derivados del tratamiento de metales por la actividad minera de la región y este fenómeno que de manera natural se incrementó con el transcurso de los años fue reconocido también en el año 2016 cuando la Secretaría de Turismo del Gobierno Federal promulgó el plan de manejo para que el parte nacional cascada de Basasiachi en cuya introducción señala que existe un impacto ambiental que se ha producido en la región el cual debe ser atendido a la veredad no resulta novedoso entonces lo que en el escrito formal hoy denuncian autoridades tradicionales de los pueblos indígenas particularmente del pueblo tarumara en cuyo territorio se encuentra enclavado el parte nacional han acudido a la oficina de la suscrita como representante del distrito 13 el cual pertenece al municipio de Ocampo para hacer entrega de copias de las quejas y solicitudes que han hecho llegar en busca de apoyo tanto al Gobierno Federal como del Estado pidiendo que esta soberanía escuche su voz reclamando la atención del Estado desde sus distintos niveles de gobierno para que las autoridades competentes investiguen y en su caso resuelvan o gestionen ante quien corresponda lo que manifiestan como necesidades urgentes para rescatar lo que ellos dicen un lamentable deterioro ambiental y turístico del Parque Nacional Cascada de Bases C.H. En los escritos recibidos quienes se ofrecen como gobernadores indígenas y presidentes de los consejos supremos de la Alta y Baja Tarumara plantean una grave problemática en el manejo administrativo del parque referido lo cual perjudica la economía regional en la que debieran verse beneficiados habitantes locales cuya situación contempla el decreto presidencial que le da origen a la zona señalan también destacándolo como el problema más severo que les aqueja un grave daño ecológico a los ríos de Turano del Tello y Bases C.H. Alimentadores del río Caldamena producto de la actividad minera que vacía materiales pesados y tóxicos en la afluente del río así como la evidente descarga de las aguas negras de las lagunas de oxidación que completan los residuos generados por la población cercana los daños ecológicos a los que se refieren impactan aguas abajo de la citada cascada en caudal del río que se alimenta de los arroyos Cahuizori, Capurichi, Tiedra Volada y El Pajaro y al que se une kilómetros abajo otra corriente importante el río Concheño o Moris a partir de este punto el río recibe el nombre del río Mayo hasta el Golfo de California en las costas de Sonora en el que se descarga la contaminación que nace de la Sierra de Chihuahua debido a los lamentables hechos señalados otros fenómenos como la explotación inmoderada e invícita de los recursos moderables según su reclamo lo cual provoca grave erosión del suelo ante la falta de acciones de restauración o reforestación el deterioro de la infraestructura del parque nacional la falta de reparación de los caminos de acceso la reducida vigilancia que expone a graves riesgos al cada vez menor número de turistas aunado a la inseguridad detectiva desde hace tiempo en el área son entre otros más los que se refieren en los documentos recibidos en el año 2016 después de haber definido algunas estrategias para el aprovechamiento del parque nacional cascada de base la secretaria de turismo del gobierno general la cual junto con la semana es responsable de su atención cuidado y manejo emitió entonces el programa de manejo del señalado lugar y en dicho instrumento los objetivos son muy claros plantean sin lugar a dudas las acciones a realizar para promover políticas públicas y medidas para controlar recuperar y restablecer el deterioro de los ecosistemas generar rescatar y divulgar conocimientos y prácticas tradicionales o nuevas que permitan la preservación y la conservación de la biodiversidad del parque nacional y difundir acciones de conservación definiendo programas de organización para la administración del lugar en cuya tarea participarán los tres órdenes del gobierno los individuos y comunidades aledañas así como las personas instituciones grupos y organizaciones sociales interesadas en la conservación y uso sustentable como puede observarse el problema no es menor ni cabe la menor posibilidad de evadir las responsabilidades respectivas por la cual para verificar las denuncias señaladas que atentarían contra los lineamientos institucionales de protección conservación y aprovechamiento del parque nacional cascada de Basas y aquí desde todas sus perspectivas y actividades y sobre todo la vida y desarrollo sustentable de los habitantes de Basas y aquí y sus comunidades aledañas el grupo parlamentario del partido movimiento ciudadano solicita la intervención de las autoridades responsables del gobierno federal así como la gestión y apoyo de las autoridades competencia del gobierno del estado para investigar a fondo lo señalado y en su caso abatir la diversa problemática que refieren los pueblos originarios a través de sus autoridades tradicionales con lo anteriormente dispuesto me permito someter a la consideración de esta asamblea iniciativa con carácter de acuerdo primero la 66ta legislatura del estado de Chihuahua exhorta respetuosamente tanto a la Secretaría del Medio Ambiente Recursos Naturales y Pesca como a la Secretaría de Turismo ambas del gobierno federal para que persiguen las quejas presentadas por las autoridades tradicionales y la población respecto al Parque Nacional Cascada de Bases y de resultar evidencias suficientes del incumplimiento del programa de manejo en relación a la conservación preservación y recuperación de los ecosistemas y la biodiversidad a la participación de los habitantes en el manejo y la administración del parque referido así como otras debilidades que piden el desarrollo ecoturístico adecuado y sostenible del parque citado procedan a coordinarse con las autoridades estatales y municipales para realizar a la mayor brevedad posible las acciones institucionales que permitan resolver la problemática correspondiente segundo las exagrísimas sectas legislatoriales de Chihuahua exhorta respetuosamente a la Secretaría de Innovación y Desarrollo Económico a la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología y a la Secretaría de Desarrollo Rural del gobierno del estado para que con apego a las reproducciones establecidas en el programa de manejo del parque nacional de Basasciachi y los convenios respectivos gestionen ante las autoridades competentes del gobierno federal a la mayor brevedad la atención adecuada a los reclamos de las autoridades tradicionales de los pueblos originarios aceptados en la zona señalada procurando coadyuvar en la medida de su competencia en la solución de la problemática manifestada en el presente documento conjuntamente con el artículo 174 la subprimera de la ley orgánica del poder legislativo del estado de Chihuahua y considerando la necesidad de resolver la grave situación que viven en estos momentos las familias afectadas exigiendo respuesta efectiva de los responsables así como la primera con la que deben actuar las autoridades competentes solicitamos esta residencia que someta al pleno legislativo el presente asunto para que sea votado en calidad de un cliente de resolución y remitido a la mayor prededad a las instancias respectivas agradecemos a nuestros televidentes por habernos acompañado en A Simple Vista Televisión y recuerden que estamos en Canal 77 de Easy desde Hidalgo del Parral para todo el estado a nivel nacional y a nivel mundial también en redes sociales los pueden buscar como A Simple Vista TV en Facebook A Simple Vista TV en YouTube y en Twitter también el grupo Chihuahua A Simple Vista en Facebook y con mi nombre Rosario Aguilar Champo y es así como nos despedimos hoy gracias por estar con nosotros hasta la próxima ¡Gracias!